Este programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University Tu universidad americana en línea y en español Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Amigas y amigos, continuamos en Díganlo aquí de inmediato Quisiéramos abordar una situación que ha afectado a la población inmigrante en todos los Estados Unidos Existe la probabilidad de que la Corte Suprema escuche argumentos De personas que se han visto afectadas por este litigio que existe Por parte, el litigio colectivo que existe en el cual se anula una decisión ejecutiva Que pudo en gran momento ayudar a una gran cantidad de inmigrantes Que tienen una gran cantidad de años en los Estados Unidos Y ahora su peligro más cercano es la separación familiar 10 millones de personas aproximadamente pudieran verse beneficiadas Tanto con el plan DAPA y el plan DACA Estas órdenes ejecutivas que están paralizadas Y que será este lunes 18 cuando la Corte Suprema escuchará alegatos Entre esos alegatos pues hay una gran cantidad de historias De realidades que están allí y que van a ser plasmadas Para hablar un poco de lo que van a ser las diferentes representaciones De inmigrantes en los Estados Unidos Nos acompaña Diana Larcón Ella es representante de la coalición de inmigrantes de Florida Bienvenida Diana, gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a ustedes Coméntanos un poco cuál es la dinámica y qué es lo que van a hacer para estar presente Este 18 ante la Corte Suprema Bueno, empecemos por, muchísimas gracias por tenernos aquí Es un gran sacrificio, vamos a viajar 22 horas hasta Washington D.C. Nos vamos el día 17 a las 9 y media de la mañana Salimos de las oficinas de Florida Immigrant Coalition Son 55 personas de la coalición The With Beloved Together American Fraternity Que son puras madres, solas Sus parejas han sido deportadas con 3 y 4 niños Esposos Dreamers Tenemos muchos millennials que van a estar en el bus Son sueños ¿Qué llevamos a Washington D.C.? Sueños Sueños de cambios Sueños de pedirle a la Corte Suprema Que tenga en cuenta la vida de millones de personas Que pueden ser impactadas Si hay algo positivo o algo negativo Ya Quiero que recordemos un poco Lo que fue la alegría de la decisión ejecutiva Irnos a ese momento en el cual Millones de inmigrantes tuvieron un suspiro Se llenaron de esperanza Pero no duró mucho ¿Qué representó para eso, para la comunidad, para la coalición Y para la gente con la que tú has tenido contacto La posibilidad de tener una vida sin miedos Sin necesidad de esconderse y estar en la oscuridad? Bueno, la verdad es que nunca hablamos de eso Pero no es únicamente la comunidad centroamericana La comunidad mexicana La comunidad inmigrante es grandísima y diversa Tenemos de todos los lugares del mundo gente inmigrante Que esta era la mejor oportunidad de hacer un cambio en su vida Especialmente la acción ejecutiva protegía a los adolescentes Había que llegar a los 16 años, o sea, estar antes de los 16 años aquí Y en este momento son estudiantes Universitarios Que están aportando al país Que están desarrollándose Que tienen sueños de construir Sueños de poner en alto No solamente su origen latino Pero su origen como americanos Porque ellos también se consideran americanos Aunque no nacieron aquí Llegaron muy niños Y se consideran parte de este país Digan, ¿cuál es el proceso a seguir? Obviamente ahorita en la Corte Suprema Hay un caso muy particular Son nueve magistrados Y murió uno de los que más Tenía una posición bastante dura En el tema migratorio Ante esto ahorita hay una posición de 4-4 Porque el Senado Aún no ha aprobado al nuevo magistrado Ante esta falta del juez Pareciera estar equitativo El tema de quienes están pro-demócratas Y pro-republicanos Dentro de la Corte Suprema de Justicia ¿Hay algún tipo de esperanzas para ustedes De que la Corte Suprema de Justicia Pueda aprobar esa orden ejecutiva Emanada por el presidente Barack Obama? Bueno, nosotros esperamos Que tengan en cuenta la parte humana El gran aporte que tenemos Los hispanos a este país Tanto la gente trabajadora En el campo Como cada profesional Que está en este país Que aunque no tiene documentos Ha estado trabajando Y aportando Pagando sus taxes O sea, nadie de los inmigrantes Que está aquí Ha dejado de pagar impuestos Nosotros pagamos impuestos Por absolutamente todo Lo que tú compras en el mercado Lo que tú te comes En el arriendo Tú lo estás pagando O sea, la gente inmigrante No ha dejado de pagarlo Y nosotros esperamos Que esos aportes Sean tenidos en cuenta Que es algo que vamos a resaltar mucho Durante este rally Que la gente tenga en cuenta Y los magistrados tengan en cuenta De que somos Es mayor la fuerza Y el potencial humano que tenemos Y lo que aportamos Que lo que no damos Rápidamente Quisiéramos describir un poco Cómo va a ser esa audiencia ¿Qué argumentos van a presentar? Porque me imagino Que tienen que tener Seleccionadas Las personas Los testimonios Que van a ser ofrecidos Para esta gran oportunidad Que tienen Bueno, en este momento Van a ser Empieza Empieza a las 9 de la mañana La audiencia Hasta la 1 de la tarde Más o menos Van a pasar Muchísimos testimonios Durante ese día Muchas familias Inmigrantes Van a estar Hablando Sobre sus testimonios Mucha gente Va a ir con sus hijos Con su familia A contar sus historias De reunificación familiar Porque es tan importante Que no nos separen Como familia Que no puedes No puedes tener Tu papá en un país Tu mamá En otro lugar Tenemos Infinidad de mujeres Cabeza de familia En este momento Porque sus esposos Han sido deportadas Y en otros casos Tenemos muchos niños Americanos Ciudadanos Sin papás En este país Porque tenemos Familias mixtas Mitad de un lado Mitad documentada Y mitad indocumentada Son situaciones De familia Muy lamentables Vemos como hay Una ruptura completa Por el sistema Migratorio Y es parte De las situaciones Que viven Miles y miles De familias En donde hay Esta situación Mixta Indocumentados Y personas nacidas En este país Ojalá se pueda buscar Una solución En general Que ayude A reunificar Nuevamente A todas esas familias Que están prácticamente Destruidas por un sistema Migratorio Tiempo de pausa Así es No se aparten Ya venimos con más De Dígalo Aquí De Dígalo Aquí De Dígalo Aquí